El 26 de enero, nuestra iglesia celebra la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos del apóstol San Pablo. Timoteo y Tito le ayudaron en su ministerio y presidieron las iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Les fueron dirigidas cartas por su maestro que contienen sabias advertencias para los pastores en vista de la formación de los fieles. San Timoteo. Timoteo significa, tengo un gran respeto a Dios. Fue un discípulo muy amado de San Pablo. Era de Listra. Los hechos de los apóstoles dicen, había en Listra un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los creyentes de la ciudad y de los alrededores daban de él muy buenos testimonios. Pablo quiso que se fuera con él. San Pablo le impuso las manos y le confió el ministerio de la predicación y en adelante lo consideró siempre como un hijo suyo y un discípulo muy amado. En la carta a los corintios, el apóstol lo llama Timoteo, mi hijo amado, y de la misma manera lo llama en las dos cartas que le escribió a él. Timoteo acompañó a San Pablo en su segundo y tercer viajes misioneros. El apóstol, al escribirle más tarde, le recordará lo buena que fue su familia, que progresó mucho en santidad cuando San Pablo y San Bernabé estuvieron hospedados en su casa en Listra. Y allí, en aquella ciudad, le sucedió a los dos apóstoles un hecho muy singular. Las gentes, al ver cómo Pablo curó instantáneamente a un tuyido bendiciéndolo en nombre de Jesucristo, se imaginaron que estos predicadores eran los dioses disfrazados de hombres. Bernabé, por alto y elegante, era Júpiter, y que Pablo, por lo bien que hablaba, era Mercurio, el mensajero de los dioses y patrono de los oradores. Y corrieron a llamar a los sacerdotes del templo de Júpiter, los cuales llegaron trayendo un toro para ofrecérselo en sacrificio a los dos dioses. San Pablo se dio cuenta del engaño en que estaban, y rasgándose las camisas, les gritó, No, hombres, nosotros no somos dioses, somos pobres criaturas como todos ustedes. Y entonces, la situación cambió por completo. Los judíos incitaron al populacho contra los predicadores y los apedrearon dejándolos medio muertos. Fueron llevados a casa de Timoteo, y ahí les hicieron las curaciones más necesarias y en la madrugada salieron de la ciudad. Seguramente que a Timoteo le debió impresionar muy profundamente el modo tan extraordinariamente heroico y alegre que tenía San Pablo para ofrecer sus padecimientos por amor a Dios y por la salvación de las almas. Y esto lo movió más y más a dedicarse a seguirlos en sus trabajos de apostolado. Después de viajar con él en sus correrías de predicación por varios países, Timoteo acompañó a San Pablo en la prisión que tuvo que sufrir en Roma, pues en las cartas que desde Roma escribió el gran apóstol anuncia que lo acompañaba Timoteo, su fiel discípulo. Muy famosas son las dos cartas de San Pablo a Timoteo. En ellas les recomiendan que nadie te desprecie por tu juventud. Muéstrate en todo un modelo para los creyentes por la palabra, la conducta, la caridad, la pureza y la fe. Y hasta desciende a detalles prácticos. Timoteo, no tomes solo agua, mézclale de vez en cuando un poco de vino por tus continuos males de estómago. El historiador Eusebio dice que San Pablo nombró a Timoteo como obispo de Éfeso y San Juan Crisóstomo afirma que fue nombrado presidente de los obispos de esa región. Se cuenta también que en tiempos del emperador Domiciano hacia el año 97, Timoteo fue martirizado, apaleado y apedreado por haber tratado de impedir una fiesta muy corrompida en aquella ciudad. San Juan Crisóstomo y San Jerónimo narran que junto a los restos o reliquias de San Timoteo, los cristianos obtenían muy grandes favores de Dios. San Tito. Tito significa defensor. Es un personaje bíblico destinatario de las epístolas a Tito de San Pablo y mencionado en otras de sus cartas. De origen griego, probablemente fue convertido al cristianismo por el propio Pablo, quien se dirigió a él con el apelativo de verdadero hijo en la fe común. Pese a que no se menciona a Tito en los hechos de los apóstoles de las epístolas de San Pablo, se puede deducir que tuvo una relación estrecha con el apóstol y que le acompañó en sus viajes. En torno al año 50, Tito acompañó a Bernabé y a Pablo al concilio de Jerusalén, donde se discutió sobre la libertad de adhesión a la ley hebrea para los nuevos conversos de origen pagano. Por la epístola de Tito, se conoce que Tito había sido puesto al frente de la iglesia de Creta. Posteriormente se encargó de la de Nicópolis en el Epiro. Según la tradición, murió siendo obispo de Cortina en Creta. En dicha ciudad se conservan las ruinas de una basílica dedicada a él. En la capital de la isla, Heracleón, tiene una iglesia bajo su advocación, en la que se conservan sus reliquias desde 1966. Anteriormente estuvieron en Venecia, donde se trasladaron durante el dominio turco de la isla de Creta. Tito falleció hacia el año 69. Señor y Padre nuestro, que enriqueciste por virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por Jesucristo, Señor nuestro, San Timoteo y Santito, rueguen por nosotros. Amén.